Por otro lado, el gobierno municipal invita a la gente a hacer su pago predial. Hay muchas dudas entre ellas. Dicen, es que me fui a pagar y aunque voy al corriente me cobraron multas. Habrá que revisar el por qué. Porque si en su patrimonio hicieron alguna subdivisión que no manifestaron, si hicieron la compraventa que no se manifestó, obviamente pues hay multas, pero nada que ver con el pago predial. Son cosas distintas. Y bueno, pues ahí están los descuentos que ya les habíamos anunciado, pero vamos a ver sus testimonios. Me hicieron el descuento del 8% por pago pronto. Y me hicieron el 50% de descuento de la tercera edad. Pues invitarlos a que vengan a pagar su predio en este mes de enero, que están haciendo buen descuento, porque ya febrero y marzo pues ya va disminuyendo el descuento, pero sí lo están respetando. Que vengan lo más pronto que puedan para que les hagan el mismo descuento, sobre todo a las personas mayores. Pues ahora sí, gracias por el apoyo que nos está dando y que se está respetando lo que él ha comentado. Es que me da gusto que cumpla lo que prometen, y que le eche ganas, y que ayude a las comunidades que más necesitamos. Acudan a pagar para aprovechar los descuentos y las condonaciones a multas que tienen que ver con el pago predial, repito. No con subdivisiones, no con compraventas, no, es pago predial. Acudan, si tienen dudas, hay módulos de información, nos pueden orientar de manera correcta, y sobre todo aprovechan los descuentos, muy buenos descuentos, y la tercera edad todavía en México, pues paga el 50%, y en algunos otros países la tercera edad no paga predial, pero obviamente si tienen más de una propiedad, pues sí quiere decir que tienen poder adquisitivo, y sí les cobran predial, o por lo menos de una no. Pero bueno, es otro país. Aquí en México, tenga las propiedades que tengas, y si tienes más de 60 años, te cobran nada más el 50% de lo que tienes que pagar más, tu 8% por pago puntual. O sea, la verdad es que vale la pena que vayan a pagar.